El Perro El Perro El Perro Pasión en cada momento Adrenalina en movimiento Seguiré haciendo agility hasta que falte el aliento Y ahora corre, disfruta, recuerda que es un juego No olvides que es tu amigo que no te domine el ego Cuando os miráis a los ojos tenéis que ver ese fuego Aquí puede cualquiera, no te rindas, te lo ruego Es un sueño y un talento Pasión en cada momento Adrenalina en movimiento Seguiré haciendo agility hasta que falte el aliento Es un sueño y un talento Pasión en cada momento Adrenalina en movimiento Seguiré haciendo agility hasta que falte el aliento Pena me dan Los que no saben que se siente El vínculo de dos corazones bien calientes Que das todo por él y él por ti saca los dientes Quien te diga que no hay magia te prometo que te miente Miles de kilómetros, vivencias en tu mente Hacerte una familia con los que solo eran gente No es lo mismo que lo sientas a que venga y te lo cuente Seremos siempre dos para lo que venga de frente Es un sueño y un talento Pasión en cada momento Adrenalina en movimiento Seguiré haciendo agility hasta que falte el aliento Es un sueño y un talento Pasión en cada momento Adrenalina en movimiento Seguiré haciendo agility hasta que falte el aliento Es un sueño y un talento Pasión en cada momento Adrenalina en movimiento Seguiré haciendo agility hasta que falte el aliento